La Negrita de Musga, primera generación, presentando este 14º aniversario de su rumbo formidable. La llegada de la actual generación, la misma por favor. Vamos. Bienvenidas, bienvenidas, electo culturales, la Negrita de Musga, primera generación. Bienvenidas, a ver esas formas, etapa más que suenan. La Negrita de Musga, 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 la Negrita de Musga. La Negrita de Musga, la Negrita de Musga, la Negrita de Musga. La Negrita de Musga. La Negrita de Musga, la Negrita de Musga. La Negrita de Musga, 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 la Negrita de Musga ¡Ahhh! Le voy a pedirle ayuda a todos los presidios de San Luis. Por favor, usamos un paso, por favor. ¡Todos tenemos! ¡Millian! ¡Millian! ¡Millian Calder! ¿Dónde estás? Y dime, dime. ¿Qué tenemos esta pieza? ¿Qué tenemos esta pieza? ¿Qué tenemos esta pieza? ¡Millian Calderas! ¡No! ¡Millian Bal Bey! Saludemos respetuosos a los apacados y a los homineros. ¡A los ensaios y a los homineros! ¡A los apacados y a los homineros! ¡Desafarmás! A nuestros queridos amigos, entre las hermosas flores, se encuentra, pues, excelente, vuestros ojos tan preciosos, vuestros ojos tan preciosos, vuestros ojos tan preciosos. Ahí está el Centro Social Progresista Cañaromba. Y es la gente maravillosa. ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas, amigos! ¡Gracias por ver con la canta! ¡Voy vengo de este lejos! ¡A ver, me dejaré! ¡A ver, me dejaré! ¡A ver, me dejaré! ¡A ver, me dejaré! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡A ver esa palma que suena! ¡Viva palma que suena! ¡Feliz aniversario! ¡Electo cultural! ¡Las negritas de música! ¡Viva palma que suena! 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 ¡Electo cultural! ¡Las negritas de música! ¡Vamos a buscar! ¡Cuáles décimo cuarto aniversario! ¡Así, así, así! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Caíbe, Caldas! ¡Siempre comandando el grupo formidable! ¡Vale feliz para ustedes! ¡Y como dice! ¡Centro Social Progresista de Gáñezal, la comodosa! ¡Ole Claudio Moreno! ¡Lo sensacional adhesivas! ¡Echa para aquí! ¡Echa para allá! ¡Centro Social Progresista de Gáñezal! ¡Echa para allá! ¡Señor Social Progresista de Gáñezal, la comodita que nos han presentado en la edición! ¡Gracias!